Música Lamba ingat tangan, mencuri tidak kaku Berasa berat, kau melepas diriku Janganlah, janganlah, jika aku berpisah Jangan mau ragu sayangku Janganlah, 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 janganlah Para el mal y el sol, no te lo juan Si te da tuya, te da tuya, te da tuya De la ilumina, lo tu suena Te da tuya, te da tuya, te da tuya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!